Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Amén Comunicaciones te presenta, el santo del día. Fiesta de San Pedro y San Pablo Cada 29 de junio se celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Dos de los más grandes y más reconocidos apóstoles que defendieron con su vida el Evangelio. Pedro fue el amigo, tosco y servicial de Jesús. El elegido por Cristo para ser la roca de la iglesia. Jesús le dijo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 16. Pedro asumió con humildad ser cabeza de la iglesia. Él dirigió a los apóstoles y se encargó de mantener viva la verdadera fe. Pero también es la fiesta de Pablo. Inicialmente perseguidor de cristianos, pero después convertido. Fue el apóstol de los gentiles y pasó su vida predicando el Evangelio sin descanso a las naciones del mundo mediterráneo. Estos dos grandes santos tienen varias características en común. Ambos son fundadores de la iglesia de Roma. Ambos son columna espiritual de la iglesia. Y ambos padecieron el martirio en Roma. Ellos fueron detenidos y martirizados en la prisión Mamertina. También llamada el Tulianum. Ubicada en el Foro Romano, en la Antigua Roma. Nunca se cansaron de anunciar de vivir en misión desde la tierra de Jesús hasta Roma. En 2015, el Papa Francisco manifestó que San Pedro, San Pablo y la Virgen María son nuestros compañeros de viaje en la búsqueda de Dios. Son nuestra guía en el camino de la fe y de la santidad. Ellos nos empujan hacia Jesús para hacer todo aquello que Él nos pide. A su vez, resaltamos en este día la importancia de la iglesia santa, católica y apostólica, que se ha mantenido a través de los siglos y ha sido constituida sobre roca. Una fe sólida y firme asistida por la fuerza del Espíritu Santo. Enseñanzas para la vida Pedro nos enseña que a pesar de los defectos que podamos tener, podemos hacer el bien. Pablo nos enseña la importancia de la conversión siendo pecadores y la firmeza para seguir el camino de Jesús. Oración por la iglesia Oh Jesús mío, te ruego por toda la iglesia, concédele el amor y la luz de tu espíritu y da poder a las palabras de los sacerdotes para que los corazones endurecidos se ablanden y vuelvan a ti, Señor. Señor, danos sacerdotes santos. Tú mismo consérvalos en la santidad. Oh divino y sumo sacerdote Que el poder de tu misericordia Los acompañe en todas partes Y los proteja de las trampas y acechanzas del demonio Que están siendo tendidas incesantemente Para las almas de los sacerdotes Que el poder de tu misericordia Oh Señor Destruya Y haga fracasar lo que pueda empañar la santidad de los sacerdotes Ya que tú lo puedes todo Oh mi amadísimo Jesús Te ruego por el triunfo de la iglesia Por la bendición para el Santo Padre y todo el clero Por la gracia de la conversión de los pecadores empedernidos Te pido, Jesús, una bendición especial Y luz para los sacerdotes Ante los cuales Me confesaré durante toda mi vida Amén 30 verdades sobre el amor Junio es el mes del amor y la amistad Porque celebramos el sagrado corazón de Jesús El gran amor y amigo de nuestra vida Acompáñanos en junio Con una nueva enseñanza diaria Sobre los grandes retos del amor matrimonial Familiar y humano Y aprendamos sobre el amor del corazón de Cristo Vive con nosotros 30 verdades sobre el amor En vivo Con el Padre Carlos Yepes A las 9 de la mañana Desde Youtube y Facebook No te lo pierdas